hola qué tal amigos de youtube mi nombre es Irritatochogway y hoy les voy a hacer un análisis al casmosaurus de dinorrey así que vamos a comenzar casmosaurus fue una especie de dinosaurio ceratóxido cuadrúpedo herbívoro del tipo rayo este mediano dinosaurio es de un color verde rayado en negro obviamente su verde su coloración verde es algo similar al alien diamante de ben 10 su cresta es negra con unas rayas blancas sus cuernos son cortos y no apareció en la serie de dinorrey aunque hubiera estado excelente que lo hubiesen implementado el casmosaurus cuenta con una versión super alfa que solamente se ve en los juegos de arcade el casmosaurus su nombre significa lagarto abierto su nombre completo es casmosaurus belly su longitud es de 5 a 6 metros de largo su peso está entre los 1500 y 2000 sus retos promallados en alberta canadá y pertenece a la familia casmosaurida y vivió en el periodo cretácico hace 76,5 y 75,5 millones de años este dinosaurio en lo personal tiene un buen diseño ya que digamos la representación que le dan pues obviamente pues está algo aceptable ya que es siendo casi similar al casmosaurus que convivió en nuestro planeta y bueno como no sé qué más decirles creo que este es el análisis de vino rey al casmosaurus